Un día, cuando yo estaba chiquito, me acuerdo que en la casa donde vivíamos antes, se metió un perro grande, negro, y se metió abajo de la mesa de la cocina. Recuerdo que me desperté y mi mamá y mis tíos lo querían sacar al perro, pero el perro no se movía. Estaba todo grande el perro y no se espantaba el perro. Echaron agua helada y no se movía. Echaron agua hirviendo y tampoco no se movía el perro. Y entonces, estábamos todos asustados porque era un perro grandote y negro, pero nomás estaba mirándonos a todos, no se movía. Estaba abajo de la mesa. Hasta que un tío mío sacó una extensión y le empezó a pegar chicotazos. Y apenas, así el perro apenas, así empezó a caminar, pero como que no le dolía, nomás empezó a caminar por toda la casa. Le empezó a pegar con todas sus fuerzas, mi tío. Y el perro como si nada, como no hacía ni ruido, nada, nomás así empezó a caminar. Y en eso se metió a un cuarto. Hizo de sus cositas, hizo de número dos. Dejó un premio ahí. Y en eso se saltó el perro por una puerta. Había un hoyo en la puerta, bien chiquito. Y no, no supimos, ni, nunca supimos cómo se salió el perro por ese hoyito. El perro estaba bien grande. Y el hoyo estaba bien chiquito. No sabemos cómo se metió por ahí. Fue como magia. Y salió corriendo el perro y ya nunca lo volvimos a ver. Que es un misterio que nunca pudimos resolver. Y salió corriendo el perro y ya nunca lo volvimos a ver.